...digest como servicio o postventa de este evento. Ángel Morgan es especialista de trastornos del habla y nos va a presentar un estudio donde hay muchas familias francesas representadas y les pido que acojan a Ángela Morgan. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a esta reunión de hoy. Es un auténtico placer. Voy a hablar del habla y del desarrollo del lenguaje. Hemos estudiado... ...sobre todo a las mujeres, así que voy a centrar en las mujeres. Y me gustaría dar las gracias a Lana y Lottie, que son dos estudiantes de doctorado. Habrán recibido mucho trabajo y han hecho un excelente labor. Bueno, en Australia tenemos un laboratorio que estudia el habla, el lenguaje y cómo podemos ayudar a los niños a desarrollar el habla a niños con enfermedades raras. Tenemos un instituto y tenemos también una colaboración con el hospital y tenemos la universidad australiana que también se encarga de esta cuestión. Tenemos diferentes prácticas que se estudian en esos institutos y yo también soy médico. Me gustaría decir que el lenguaje no es lo mismo que el habla. Son términos diferentes. Es muy importante porque se necesita un diagnóstico específico para optimizar una terapia específica. Y esa terapia específica tiene que ser lo más rápido posible, el aplicarse. Hay terapias muy específicas que pueden marcar diferencias. Así que cuando hablo del habla, pues es algo bastante intuitivo. Estamos hablando de la producción, la articulación, el sonido, cómo utilizamos nuestros labios o cómo conseguimos producir el sonido. Hablamos de lenguaje cuando hablamos más de contenido, de forma, es decir, el significado de lo que estamos diciendo. Los niños entienden bien las palabras, tienen vocabulario, cómo utilizan la gramática del lenguaje, lo hacen de manera apropiada. Hacen frases y también es la comprensión. Valentín ha hablado de ello, así como la expresión de frases completas y también capacidades sociales. Todo eso se incluye en el lenguaje y esto es lo que vamos a tratar sobre todo hoy. Es fantástico tener la colaboración que tenemos cuando se trata de enfermedades raras porque podemos trabajar con familias de todo el mundo. Así como con el estudio Genida, tenemos una plataforma online. El idioma puede ser un problema. Vemos los participantes implicados en este estudio y vemos que muchas familias eran francesas. Gracias a los franceses por esa participación y también con la ayuda de Genada, como vemos aquí. La edad media es ocho años. Para los que estén interesados en los errores de habla, pues aquí tienen aquí todos los errores variantes de sin sentido. Bueno, pues hemos hablado de esto antes. Diez de los que tienen variantes sin sentido tienen aquí también estos problemas. Y los tres cambios restantes, pues están fuera de estas regiones, como pueden ver. Bien, esta diapositiva es bastante completa. Se trata de una plantilla con varios colores. Lo que quería mostrarles, bueno, gracias a las familias, a todos los que han hecho esta evaluación y que han trabajado duro con los clínicos y con los doctores. Bueno, nosotros incluimos a los niños mínimamente verbales. Se trataba de discurso versus no discurso. Y también quiero dar las gracias a la asociación Genida, muy conectada con las familias francesas. Aquí nos hemos concentrado sobre habla y lenguaje, pero también hablaremos de alimentación, porque los logopedas también trabajamos con este tipo de problemas. Bueno, empezaremos a hablar de habla y de discurso dentro de un momento, pero también quería hablar de las capacidades de movimiento. Las personas que tienen el síndrome de X3X tienen hipotonía, como se llama en la literatura médica, y este tono muscular débil, bajo, puede durar a lo largo del tiempo. Y luego también sabemos que esto pues tiene un impacto en las habilidades de movimiento fino y no solamente en las habilidades motores gruesas y también en el desarrollo de alimentación, el habla. Y por tanto, la fisioterapia es muy importante para soportar el sistema motor y también para favorecer estas habilidades de movimiento. Y la hipotonía, bueno, a veces no solamente es lo único, también pueden tener dificultades estos niños en programar sus movimientos. Es decir, les cuesta mucho, por ejemplo, hacer círculos, digamos, alrededor de los elementos. Es decir, programar la mano para que hagan estos ejercicios también es un problema. Por tanto, también hay apropiaxia, que es un problema, un trastorno del habla. Entonces, cuando analizamos todo esto, las habilidades motrices también son muy importantes, tanto para el habla como para la alimentación. Dije que hablaría un poquito del desarrollo de la alimentación. Sabemos que la hipotonía también tiene un impacto en el bebé a la hora de, pues, succionar el biberón o, digamos, mamar. Sabemos que algunos de los niños con hipotonía también tienen un problema con el babeo persistente y algunos también tienen reflujos, estreñimiento, regurgitación y problemas parecidos. Y todo esto, con el paso del tiempo, puede hacer que los niños tengan una aversión a la alimentación y para algunos, uno de cada cinco niños, sigue teniendo algún tipo de problema de alimentación, incluso hasta la edad de ocho años. Y aquí yo creo que podríamos hacer mucho más para ayudar a las familias. Desarrollo del habla. Bueno, Valentin nos mostró un estudio muy interesante de Genida, en el que tendrán ustedes más información, pero en un cohorte hemos visto que una gran proporción de niños, pues, consiguen hablar al cabo de doce meses, un 10%, pero una gran cantidad de niños no han desarrollado palabras, incluso hasta la edad de 24 años. Pero esto no es sorprendente, porque dos de cada tres niños que hemos analizado, bueno, aquí se trata de un estudio cruzado, pero hemos visto que 25 de estos 38 niños eran mínimamente verbales. ¿Qué significa mínimamente verbales? Pues, se dice que son no verbales, ausencia de discurso, pero nosotros hablamos de niños mínimamente verbales, es decir, niños que tienen menos de 40 palabras dentro de su vocabulario. Y utilizamos una herramienta que se llama la matriz de comunicación para poder medir lo que los niños son capaces de hacer y son capaces de comunicar, pero de otra manera, con otras formas de comunicación. Y esta herramienta analiza las habilidades sociales y el intercambio de información de estos niños, y todos tienen que ver con la comunicación. Bueno, hay siete estadios, como pueden ver, desde el estadio muy temprano desarrollo hasta la utilización de símbolos, comunicación simbólica y presimbólica. Y lo ven aquí, bueno, efectivamente existen retos de comunicación, pero podemos ver que el 100% de los niños mínimamente verbales, pues, están en este estadio presimbólico. Todos han alcanzado esta etapa. Algunos pueden llegar a un lenguaje más abstracto, y luego un cuarto de los niños llegan a este nivel siete, es decir, combinar símbolos, signos o palabras. Bueno, ¿y cómo lo hacen, ya que no hablan? Bueno, pues, comunican, sin duda alguna. Y utilizan lo que llamamos la comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, es un término que se utiliza ahora en la literatura. Bueno, hablamos de aumentativa y alternativa. Y puede haber, por tanto, formas de comunicación sin ayuda. Es decir, que no utilizamos ningún dispositivo externo, utilizamos nuestros gestos o el lenguaje de los signos. O con ayuda, donde sí que utilizamos algún tipo de sistema, ya sea de low tech, pueden ser imágenes, pizarras, o sí, también existen los dispositivos de alta tecnología, electrónicos, etcétera. Y la verdad es que yo ahí quiero subrayar el hecho que considero que deberíamos hacer más cuando los niños son pequeños. Hay un mito horroroso que sigue prevaliendo, sobre todo en la profesión médica, no con los colegas que tenemos aquí, pero que la utilización de estos dispositivos inhibirá el desarrollo verbal. Pero no es cierto. Al contrario, esto aumenta y favorece el desarrollo del habla. Y son capaces de producir verbalmente una o dos palabras. ¿Cómo van a desarrollar la gramática y cómo vamos a poder utilizar un lenguaje más sofisticado? Vemos que los niños tienen habilidades de comprensión y receptivas, pero si no podemos animar al niño y estimularlo para que produzca un lenguaje de manera más sofisticada, no estamos ayudándole. Y aquí recuerden que esta es una fotografía en el tiempo, pero podemos analizar los niños en distintas edades o franjas de edad. Y ven aquí estos niños mínimamente verbales. Ven que cuando son más jóvenes esto es bastante prevalente. Y tenemos un desarrollo de comunicación en el que se utilizan muchos gestos y algunos siguen utilizándolo hasta la edad escolar y la adolescencia, donde vemos aquí ayuda y signos. Y pueden ver aquí que la ayuda es necesaria, porque, claro, los niños al crecer no quieren sentirse aislados y, por tanto, los dispositivos de comunicación pueden compartirlos con otras personas de su entorno. Y, bueno, esto es muy importante. Y lo que más nos llamó la atención es que muchos niños no tenían ningún dispositivo, no tenían ningún tipo de ayuda. Y pensamos que es fundamental utilizar estos tipos de comunicación aumentativa y alternativa a lo que corresponde a las siglas AAC. Bueno, había algunos niños que sí que eran verbales. Siete de ellos eran anglófonos. Y, bueno, pues pudimos analizar el tipo de discurso y el tipo de diagnóstico que se les había hecho. Y muchos de ellos, siete, tenían apraxia del discurso. Antes, ya hemos dicho que tenían dificultades de movimiento. Y, claro, la programación de los movimientos es un reto. Y la apraxia es un movimiento también. Y también incluye la planificación y la programación. O sea, saben lo que quieren decir, pero tienen verdaderas dificultades a la hora de secuenciar todos estos sonidos y producir palabras, digamos, con la tonalidad correcta, con el acento correcto. Bueno, pues algunos es balbuceo limitado, retraso en las primeras palabras. También podemos ver errores de vocales y de consonantes que tienen más que ver con el trastorno del habla. Un discurso incoherente. Hay dos tipos. Uno, en el que el niño puede utilizar una palabra, lo utiliza un par de veces y no lo oímos durante un cierto tiempo. Luego puede volver y luego lo aprende y lo automatiza, lo utiliza. Y la otra forma puede ser que, bueno, puede ser una palabra complicada, como por ejemplo helicóptero o una palabra más sencilla. Y cada vez que lo producen o lo pronuncian, tienen que volver a planificar. Entonces, veremos diferencias en la producción. Por ejemplo, la palabra helicóptero o helicóptero en inglés, cuatro sílabas, muy complejo. Entonces, podrá pronunciarlo de maneras distintas. También pueden mezclar los sonidos. Todo esto forma parte de la apreaxia. Y esto es muy frustrante, sobre todo cuando el niño conoce la palabra, pero no puede, digamos, pronunciarla de manera correcta. Otro reto del que hemos hablado también, que tiene que ver con la hipotonía, debilidad tonal. Si pensamos, por ejemplo, en la articulación y, digamos, el modelo de nuestra voz, y esto requiere un control del tono, de la tonalidad, la resonancia también, en inglés, en francés, tenemos sonidos orales y nasales y hay que hacer esos movimientos muy rápidamente si tenemos una cierta debilidad. Y puede ser bastante complicado la respiración también. Bueno, esto nos parece súper fácil, ¿no?, lo de respirar, pero para algunos niños que tienen ya retos de respiración, pues esto también tiene una influencia en la producción de palabras. Y luego la afonación, es decir, si tenemos una debilidad también en nuestras cuerdas vocales. Bueno, pues algunos de los niños que sufren de apraxia también tienen signos de disartria y de todos estos problemas. Aquí vamos a escuchar a una niña que es anglófona, australiana, y vemos aquí algunas de sus características, pero sobre todo se va a poder notar la apraxia. No tenemos el sonido. Antes funcionaba, ¿verdad que sí? Pero ahora ya no. Bueno. Bueno, mientras resolvemos el problema, perdón, el problema, puedo decirles que podrán hacer preguntas más adelante. Y está listo el vídeo. Van a escuchar a la joven Julia. Ella empieza diciendo la palabra hipopótamo. Hipopótamo es en inglés. A ver, algunos dicen que los vídeos siempre son problemáticos. Dice hipopótamo, es decir, que le falta una sílaba, un sonido. Pero bueno, es una palabra complicada. Lo siguiente que dice es otra palabra muy cortita. La siguiente palabra es una ilustración de la dificultad de encontrar las palabras. Ve la imagen de un triángulo y verán cómo pronuncia triángulo y escucharán a Olivia que le sopla el primer sonido y verán que sigue siendo un reto muy grande para Julia. Y esto puede ocurrir con la apraxia. Hay regiones del cerebro en el que estas características pues están, digamos, marcadas. Dice scare en lugar de square, es decir, está intentando recuperar esa palabra, pero le cuesta mucho. Es difícil recuperar la palabra correcta. Entonces, ahí persevera un poquito intentando pronunciar o producir la palabra square. Y esto puede ocurrir con la palabra correcta. Y al final dice la palabra triángulo, pero ella conocía la palabra, pero para ella es muy complicado. Y esto ilustra muy bien las dificultades que observamos. La siguiente niña tiene también problemas de apraxia, pero verán que su voz no es tan clara, pero es un poco más precisa en el sonido que utiliza. ¿Alguien ha comprendido? Daddy will sleep all day, es decir, papá dormirá todo el día. Y luego dice, a papá le han cortado el pelo, en fin. Es muy difícil de comprender, pero pueden ver que tiene una voz trémula y también tiene problemas de tonalidad. Y, bueno, esto es, digamos, en el caso de Sam, también se trata de este problema de disartria. Bueno. Está bien, tiene tiempo, dice. Sorry. Sorry. No. 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 Estaba jugando, no tiene, digamos, trastornos de movimiento, pero está un poco activa, digamos, ahí, como han visto ustedes. Bien, ahora nos alejamos de la producción del habla y volvemos a las capacidades del lenguaje. Y, bueno, pues, la verdad es que nos han dado mucha información valiosa. Aquí analizamos la comunicación, la capacidad de lenguaje relacionada con la vida cotidiana, la socialización, y ven aquí la fuerza del lenguaje social. Y otra cosa que también hemos analizado es el lenguaje receptivo, del que habló Valentin, que es más conservado que el lenguaje expresivo, y eso es una fuerza relativa. Pueden ver que estos niños sin DDX-3X, este sería el rango típico, así que vemos que el lenguaje está reducido, pero hay algunas bazas y algunas fuerzas sobre las cuales podemos concentrarnos. También hemos hecho un análisis profundo del lenguaje. Aquí tenemos una lista de control de habilidades de comunicación que analiza la gramática, es decir, si están utilizando la gramática correcta, la sintaxis o el vocabulario, la semántica, la coherencia también, si hay un flujo en la conversación, imitación, la capacidad de imitar. También está todo lo que son los estereotipos. Hola, buenos días, etcétera. Pues aquí podemos hablar de una fuerza. Puede ser porque lo hemos producido tantas veces en el habla o en los signos que se convierte en algo más automatizado. Así que los elementos apráxicos de este trastorno se han reducido gracias a la práctica repetida. Así que esto es muy importante. Y también desde un punto de vista del autismo, también vemos algunas bazas en la comunicación no verbal, habilidades sociales y también los intereses que tienen estos niños. Bien, pues yo creo que los mensajes importantes que tenemos que tener en cuenta es verdad que tenemos un problema con el fenotipo. Es decir, lo que utilizan los doctores en sus registros médicos con una serie de descriptores y estamos trabajando con un HPO para dejar de decir ausencia de habla, porque no es lo bastante preciso. Y también retraso, tampoco nos dice nada en términos de especificidad. Entonces queremos modificar todo esto. Vemos que la mayoría son mínimamente verbales, pero tienen un lenguaje receptivo y una comprensión. También tienen una motivación social que puede ser una baza, una fuerza relativa. Y la utilización de dispositivos les dará más oportunidades a los niños para desarrollar un lenguaje expresivo más sofisticado y para que el lenguaje expresivo pueda ir más allá. También tenemos los trastornos motores del habla. Bueno, aquí tenemos tasas altas de trastornos motores, pero esto requiere terapias motoras del habla específicas. Ahora hay ensayos randomizados que pueden demostrar los beneficios de estas terapias con tabletas, terapias también de prompt, es decir, en las que los niños pueden escribir. Yo creo que todas estas terapias y todos estos dispositivos favorecerán el desarrollo del habla. Quería dar las gracias al grupo de David Genevieve, que consiguió una estupenda sincronía entre estos grupos. Boris, también con el que hemos trabajado. Y también gracias a los grupos de apoyo y a las familias que participaron, porque, como Valentín y David dijeron esta mañana, el trabajo no podría hacerse sin su apoyo. Así que, muchísimas gracias. Justine habla español, francés e inglés, así que vamos a dejar que formule la pregunta. En inglés, al menos que tenga usted sus receptores, también puede colocarse los receptores, pero me parece que Justine está lista. Mientras tanto, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? Gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Usted ha hablado de una plataforma en línea en la que podemos contribuir. No sé si nos puede compartir el enlace. Genida, para Genida. Sí, Genida forma parte de un estudio, pero también tenemos nosotros nuestro propio trabajo por separado. Y sí, ¿sería posible que los niños franceses contribuyan? Sí. Sí, obviamente lo quiero ahondar, pero sí que hay 16, 17 individuos de Francia. También tenemos familias españolas, francesas, alemanas. Es decir, que también traducimos esos cuestionarios a diferentes idiomas. Si está usted interesada, si quiere participar. Sí. Acabamos de revisar el artículo de modo bastante positivo y hay una segunda revisión pendiente. Y pronto publicaremos el resultado de esa revisión. Y seguimos recabando datos. Así que sería fantástico contar con su participación. Gracias.